Recuerdo tus besos Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenrega todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Bandido El olvido Que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro No te da tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda Si algo queda Queda entre los dos Solo en la memoria Vive nuestra historia Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenrega todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Y todo lo que era ya no es Deja de pensar Deja de pensar que habrá otra vez Un libro intenté Estés en donde estés Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenrega todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha una vez Esmejate todo lo que está al revés Lipset todo lo que está al revés Oh, yeah